El Palacio de Liria Residencia en Madrid de los Alba se engalana para acoger mañana la que sin duda se ha convertido en la boda que más expectación ha despertado en los últimos meses, la de Carlos Fitzjames Stuart, segundo hijo del duque de Alba y Belén Corsini, perteneciente a una de las familias más conocidas en la alta sociedad madrileña. Un enlace marcado por las restricciones de la pandemia, que se celebrará en la intimidad y al que solo asistirán familiares y amigos más cercanos de la pareja, que se comprometió en pleno confinamiento tras algo más de tres años de discreta relación. A falta de 24 horas para el enlace del año, hemos podido ver a varios operarios colocando la carpa que acogerá la comida nupcial, una discreta estructura en color blanco para respetar la privacidad de los novios y sus invitados. Además, también han entrado en el Palacio de Liria varios camiones para que salga a la perfección el día más especial de la vida de Belén y Carlos.